Vamos a enviar esto a veces. Me aguanté porque yo respeté tus sentimientos, pero por favor, respétame también. Si te encontraste a un nuevo amor, te felicito hasta muy bien. Mas por favor, fíjate ante quién vas presumiendo. No me quieres ver vengando mi dolor. Déjame siquiera asimilar que para siempre te perdí. No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido me dejó. Solo dame tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme y ya verás. Si te encontraste a un nuevo amor, te felicito hasta muy bien. Más por favor, fíjate ante quién vas presumiendo. No me quieres ver vengando mi dolor. Déjame siquiera asimilar que para siempre te perdí. No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido me dejó. Solo dame tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme y ya verás. No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que te perdí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!